Neko aparece nuevamente. Hola, ¿cómo están? Espero que les guste este video. Estoy aquí dibujando una especie de monstruitos sin corazón. Bueno, aquí puse el corazón, pero no tiene corazón. Aquí hay vacío, no hay nada, es hueco. Espero que les guste. Este tipo de personajes se me facilita mucho al dibujarlo por el tema de que no tienes que poner tanta meticulosidad, no sé hablar, en los detalles, no tienes que ser así súper riguroso y todo eso. Puedes dibujar en plan haciendo líneas y haciendo que te temble un poco la mano. Entonces el techo te puede temblar un poco la mano y tú estás tranquilo con tu vida. Es un dibujo que me fascina hacer. Lo he hecho varias veces, este tipo de monstruitos, al menos en mi vida privada lo he hecho. En YouTube no recuerdo si lo llegué a hacer varias veces, pero bueno. Este video va a ser algo cortito porque el personaje que dibujé no es muy complicado. De hecho estoy por terminarlo justo ahora. Pero bueno, espero que les guste. No sé qué opinan, que el cuadro de atrás del dibujo es de Given, del anime Given, que me encantó, que tiene película. Ay, qué hermoso. Y ahora van a sacarle un Ova y no sé si lo han sacado ya, pero al menos hasta ahora no sé si lo han sacado Loba. Pero bueno, Loba me encantaría verlo porque yo me estoy leyendo el manga y es muy bonito el manga. Pero bueno, espero que les haya gustado. Este video es bastante corto, pero bueno. Bye, bye.